Hola, bienvenidos, gracias Manu. Como bien he explicado, este webinar es de cómo crear brand content a través del storytelling en YouTube, una plataforma que no ha parado de crecer porque el formato de vídeo es uno de los grandes medios que persiste hoy en día para generar esas acciones de marca o no acciones sino canales y contenidos que más crecen en la actualidad. Y aquí siempre me gusta empezar con esta pregunta, el porqué de YouTube. YouTube, el consumo de vídeo ha sido imparable convirtiendo a YouTube en el medio de comunicación más efectivo para la marca. Eso quiere decir que la marca con un formato audiovisual llega a más personas, a más audiencia, que con otras plataformas o otros formatos como el gráfico, el post o incluso la radio o la televisión. Entonces, hemos bajado esta lógica durante todos estos años de experiencia hasta llegar a la conclusión de que el 97% de estas acciones de marca que se hacen en global, en todas las plataformas, en todos los medios de comunicación, acaban en YouTube. Entonces, tenemos esta cifra bastante curiosa. Y partiendo de esta lógica de que todo el contenido de una manera u otra acabará en YouTube, pues tendríamos que tener pensado que, ya que acabará en YouTube, cómo tener un buen plan para convertir esto a posterior en un buen brand content. Entonces, durante este curso, pues vamos a descubrir cómo sacar el máximo provecho a nuestras campañas pensando en un storytelling, cómo alargar esta historia que o bien viene del cliente o del producto para hacer una campaña eficaz en este ecosistema digital, lo que demanda hoy en día, sobre todo redes sociales. Para empezar, me gustaría plantearos un pequeño ejercicio imaginario. Imaginad que sois una agencia de publicidad ahora mismo y os llega una propuesta digital. Cada vez las propuestas digitales son más abundantes. Antes siempre era una acción en televisión y luego una pequeña parte digital. Ahora la tendencia está cambiando. Entonces, os llega el briefing, que sería lo que necesita el cliente para comunicar. Ya puede ser un producto, puede ser un nuevo logo, lo que sea. Entonces, en este brief estará explicado lo que necesita el cliente. Bueno, ok. Pues en este punto ya sabemos más o menos qué quiere el cliente. Entonces, a partir de ahora, antes de hacernos, de pensar en la idea, en esa idea que nos hará famosos como creativos, tenemos que hacer unas preguntas clave que esas mismas preguntas ya nos generarán unas ideas, un storytelling. Empezaremos a construir. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué ha hecho y qué está haciendo la marca en redes sociales y YouTube? Esa marca imaginaria que nos viene, ¿qué está haciendo actualmente? Porque nos llevaremos muchas sorpresas. Por ejemplo, descubriremos que uno tiene Instagram o que tiene un YouTube muy pequeño o que tiene un Twitter muy grande pero no tiene Facebook. Entonces, primera pregunta, ¿qué está haciendo esa marca en redes sociales? Luego, otra pregunta que no podemos saltarnos antes de empezar a pensar la idea es, ¿qué redes sociales tiene nuestro cliente? ¿Y cuáles son las más activas? Esto da un poco pie a la primera pregunta. Por ejemplo, si tiene un Instagram muy fuerte en este cliente, pues es una razón para empezar nuestro storytelling en esa plataforma. Luego, ir generando contenido en las otras. Hay que aprovechar los recursos que ya pueda tener el cliente y empezar también a pensar en ese punto. Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿qué contenido ha sido el mejor que ha funcionado esa marca a lo largo del tiempo? Esto nos puede generar un montón de ideas. Si esa marca fue famosa porque hizo un spot con un cantante de los años 80, pues ¿por qué no retomar esa idea? ¿Por qué no hacer un remake de ese spot? Entonces, con estas tres preguntas muy básicas, ya nos están empezando a venir ideas para que nuestro storytelling y nuestro brand de content sea más efectivo y llegue al target que está buscando la marca. Como última pregunta, muy esencial es, ¿a qué target va destinada la acción o el producto? ¿Qué tipos de vídeos consume, se consumen en YouTube de ese target? Por ejemplo, una persona de 40, 50 años, hombre medio alto, de un target medio alto, ¿qué vídeos está consumiendo ahora mismo en YouTube? Es una pregunta muy difícil, pero es la clave de la prescripción perfecta, ideal. Entonces, estas cuatro preguntas, antes de empezar nada, con el briefing delante, nos las tenemos que plantear. Un siguiente paso sería, que es muy importante también, es pensar en la competencia, esa competencia que tiene nuestra marca ficticia. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿cómo está la competencia en redes sociales y qué estrategia está siguiendo? Esa, por ejemplo, si yo soy una bebida de refrescos, y tengo una competencia que está haciendo un refresco similar, ¿qué está haciendo ese refresco ahora mismo en redes sociales? ¿Está funcionando lo que está haciendo? ¿Está potenciando Instagram? ¿Qué está haciendo? Muy esencial. Entonces, aquí empezaría la primera lección del curso, que es escuchar con atención las peticiones del cliente y de la audiencia. Si juntamos estos dos conceptos, que a priori resultan muy básicos, pero se saltan muchas veces, escuchando tendremos una base de lo que está buscando nuestro target. Nuestro target que ya está consumiendo nuestra marca, realmente, ¿qué opina? ¿Qué piensa? ¿Dónde está? ¿Dónde se mueve? ¿Y por qué consume nuestro producto? Y lo que un poco os resumo aquí, un error muy común, pues el convencer al cliente de ideas que se alejan del briefing. Yo no lo aconsejo a largo plazo, porque, como bien digo, recuerda que tenemos dos orejas, y solo una boca. Entonces, un buen consejo es que escuchéis a la audiencia y al cliente. Y se podría resumir, ¿cómo es el ABC del engagement, de este tráfico que nos genera nuestro contenido, nuestro storytelling? Lo resumiré en cinco pasos que son también a tener en cuenta siempre a la hora de diseñar y explicar vuestro storytelling o vuestra acción al cliente, ¿no? El cliente quiere resultados, es obvio. Para tener resultados necesitas una audiencia. Eso es algo que siempre se olvida. Todo el mundo, o casi todo el mundo opina que cogiendo a alguien famoso ya tienes una audiencia. Eso es erróneo, como veremos durante este curso. La audiencia quiere contenidos. O sea, si tienes una audiencia pero no le vas dando a ese contenido, no se fideliza, que es el siguiente paso. Los contenidos hacen a la audiencia recurrente y la convierten en comunidad. Y la comunidad convierte tu contenido en resultados, que sería el punto uno. El cliente quiere resultados, entonces tenemos que generar una comunidad. Por eso es tan eficaz el storytelling con influencers, porque tienen ya esta comunidad creada, entonces nos aprovechamos de su comunidad para hacer descubrir otros contenidos, ya sean de marca o sean de otros canales, un cross-promotion. Eso es muy eficaz. Compartir comunidades. Pasaríamos a la fase 2. Después de tener estas ideas, estas preguntas que hemos hecho ya bajadas, ya pensadas, con un resultado, cuál es la red social más fuerte de nuestro cliente, qué está haciendo, qué ha dejado de hacer, por qué le funcionó en ese momento, pasaríamos a la comunicación de esa idea, de ese formato. Pues pasamos a lo que es el brand content, que es una terminología difícil de concretar porque mucho se ha escrito, como pongo aquí, sobre el brand content, pero es muy difícil de definir el brand content a diferencia de la publicidad convencional, dónde está el límite. Entonces, me he permitido una pequeña definición que resumiría lo que para mí es un brand content eficaz y es la que pongo aquí a continuación. O sea, un brand content es una acción de marca, normalmente en formato audiovisual, donde la integración del producto ayuda al desarrollo del contenido. Entonces, aquí planteamos un ejemplo que es el de la gorra, un deportista con una gorra. Eso no es brand content porque la gorra no me ayuda a desarrollar la historia. ¿Sí? Entonces, pero si esa gorra tiene un elemento dentro de la gorra, por ejemplo, una llave que me ayuda a abrir una puerta, que me convierte ese contenido en un brand content. Serían un ejemplo muy básico de las dos diferencias. Y como pongo aquí, siempre hay asterisco, siempre hay cosas que se tienen que tener en cuenta, que es que, aunque todo dependerá de lo que quiera comunicar el cliente en cada caso, si lo que busca es promocionar un producto, si no más bien el naming de la marca, pues pasaríamos a un brand content más de territorio. Si lo que quieres, que es que la marca se haga famosa, es brand content de territorio. Si lo que quieres vender un producto, comunicar un producto, sería un brand content de producto. Aquí, ahora vamos a ver dos ejemplos muy básicos de cómo se comportan estas dos tipologías de brand. Pues aquí las tenemos, pues las que hemos dicho antes, territorio y producto, pues tenemos dos ejemplos muy, muy básicos, que es un territorio, tendríamos a Red Bull. Red Bull, como ya sabemos, hace contenido para crear territorio, no para, no ves a gente consumiendo su producto, sino que ves al público que a él, que a ellos les gustaría tener y que tienen, de hecho, que es el público millennial, la adrenalina, que son adictos o amantes del deporte extremo. Entonces, eso es hacer territorio. Y hemos descubierto que le funciona muy bien tener vídeos con 100 millones, 50 o 60 millones de reproducciones. Entonces, Red Bull está haciendo brand content de territorio. Pues, que,